¿Qué es la Fundación Federalismo y Libertad? Estoy muy contenta con la invitación de la Fundación Federalismo y Libertad. Creo que es un proyecto increíble para promover valores sanes, valores democráticos, valores que tienen que ver con ser libres y decidir lo mejor para nuestras vidas, incluso en la búsqueda de un hijo que no llega y todas las disposiciones, las posibilidades que tenemos a partir de la ciencia reproductiva. Así que muchas gracias y adelante. Fundación Federalismo y Libertad